¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! El dinero no me cambia, soy la misma persona, no cambia de nada Y el que me conoce sabe conmigo que tranza Un papel que vale mucho para mí no es nada Pa' mí los hechos valen más que mil palabras Una amistad va de un millón cuando no es comprada En mi círculo no cabe el que viene por lana Así como llegan se van pero de volada Y no porque viene el... ¡Vamos, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!